Somos la búsqueda de Natividad, la emisora católica del Tachirá La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana, es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está Con María es más fácil caminar, por el camino angosto donde Jesús siempre está Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad Porque a Jesús nos quiere llevar, Él es el camino y la verdad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor Esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra la memoria de San Juan e Isaac Hogues Presbíteros y compañeros mártires Juan e Isaac son los abanderados de los ocho jesuitas Que fueron sacrificados por Cristo en los actuales territorios del Canadá y de los Estados Unidos Allá por los años 1642 y 1649 Isaac Hogues fue martirizado por los indios cerca del estado de Nueva York Juan murió a manos de los indios hurones en territorio canadiense Nos encomendamos a estos grandes mártires Valientes Que Se derramaron su sangre por la causa de Cristo Pedimos la intercesión de estos santos mártires Para que también nosotros tengamos la valentía De anunciar a tiempo y a destiempo La buena noticia del Reino de Dios En esta Eucaristía encomendamos todas, cada una de sus intenciones Especialmente pedimos al Señor Por los que rezan a diario el Santo Rosario Por la paz de Israel en Jerusalén Por el bienestar y la protección de Radio Natividad Para que siga proclamando la buena nueva al mundo Por la realización y los frutos de la gran noche de la luz En el estacionamiento de Radio Natividad el próximo 28 de octubre Pido al Señor por los proyectos e intenciones de Cáritas Por las obras sociales que en la Iglesia del Táchira se realizan Pedimos a San José su intercesión y protección Por la salud y recuperación de Norberto Tito Silva Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney Monseñor Raúl Méndez Moncada El hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Fana Arellano, Walter Alexander Vega Y por todas las almas del purgatorio Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Con un corazón arrepentido decimos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Cristo, Cristo, ten piedad de mí Cristo, Cristo, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Oremos Dios nuestro, tú que quisiste santificar los principios de tu Iglesia en América del Norte con la predicación y con la sangre de los santos Juan e Isaac Hogges y compañeros mártires haz que por su intercesión la fe y la vida cristiana florezcan por todo el mundo por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Atentos, escuchemos la palabra de Dios Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos La actividad salvadora de Dios atestiguada por la ley y los profetas se ha manifestado ahora independientemente de la ley Por medio de la fe en Jesucristo la actividad salvadora de Dios llega sin distinción sin distinción alguna a todos los que creen en Él En efecto, como todos pecaron todos están privados de la presencia salvadora de Dios pero todos son justificados gratuitamente por su gracia en virtud de la redención llevada a cabo por medio de Cristo Jesús El cual Dios expuso públicamente como la víctima que nos consigue el perdón por la ofrenda de su sangre por medio de la fe Así nos enseña Dios lo que es su actividad salvadora Perdona los pecados cometidos anteriormente que soportó con tanta paciencia y nos da a conocer en el tiempo actual que Él es justo que salva a todos los que creen en Cristo Jesús En donde quedó pues tu derecho a gloriarte Has sido eliminado por cumplir la ley de Dios De ninguna manera sino por aceptar la fe Porque sostenemos que el hombre es justificado por la ley y no por lo que prescribe la ley de Moisés ¿Acaso Dios es Dios solo de los judíos? ¿No lo es también de los no judíos? Evidentemente que sí puesto que no hay más que un solo Dios que justifica por medio de la fe tanto a los judíos como a los no judíos Palabra de Dios Perdónanos Señor y viviremos Perdónanos Señor y viviremos Desde el abismo de mis pecados reclamo a ti Señor escucha mi clamor Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante Perdónanos Señor y viviremos Si conservaras el recuerdo de las culpas ¿Quién habría Señor que se salvara? Pero de ti procede el perdón Por eso con amor te veneramos Perdónanos Señor y viviremos Confío en el Señor Mi alma espera y confía en su palabra Mi alma aguarda al Señor Mucho más que a la aurora el centinela Perdónanos Señor y viviremos Tu palabra me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley de Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a mi Señor En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley Hay de ustedes Que les construyen sepulcros a los profetas Que los padres de ustedes asesinaron Con eso dan a entender que están de acuerdo Con lo que sus padres hicieron Pues ellos los mataron Y ustedes les construyeron el sepulcro Por eso dijo la sabiduría de Dios Yo les mandaré profetas y apóstoles Y los matarán Y los perseguirán Para que así se le pida cuentas A esta generación De la sangre de todos los profetas Que ha sido derramada Desde la creación del mundo Desde la sangre de Abel Hasta la de Zacarías Que fue asesinado entre el atrio Y el altar Si Se los repito A esta generación Se le pedirá cuentas Hay de ustedes Doctores de la ley Porque han guardado la llave De la puerta del saber Ustedes No han entrado Y a los que iban a entrar Les han cerrado el paso Luego que Jesús salió de allí Los escribas y fariseos Comenzaron a acosarlo terriblemente Con muchas preguntas Y ponerle trampas Para ver si podían acusarlo Con alguna de sus propias palabras Palabra del Señor Por estas palabras del Santo Evangelio El Señor perdone nuestros pecados Amén Todos hemos A lo mejor vivido La experiencia De Conocer personas que Con mala reputación Después de Su muerte Pues Muchas veces Se nos olvida Las cosas malas Que ellos hicieron Y recordamos lo bueno Tanto que pensamos ¿No? Tan bueno que era Una persona que a lo mejor Fue mala Porque Nos sucede que humanamente Terminamos Es como que Perdonando Y aceptando al otro Ya Cuando la persona Se ha ido Al encuentro con Dios A entregar cuentas Con Dios Y eso le estaba pasando A los fariseos A los doctores de la ley Los padres de ellos Mataron a los profetas Dieron muerte a los profetas ¿Y por qué daban muerte A los profetas? Porque los profetas ¿Qué son los profetas? Pues Nosotros Coloquialmente O Lo que entendemos De un profeta Es el que anuncia Y denuncia El que le dice La verdad al otro ¿No? El que le saca Al otro Los trapitos al sol Y esa era Esa era la razón Por la cual A muchos No les caía bien Los profetas Por eso Jesús tampoco Jesús tampoco Cayó bien ¿Verdad? En los profetas Por eso Nosotros Cuando corregimos Cuando alzamos la voz Cuando llamamos la atención Tampoco caemos bien Porque precisamente La verdad A muchos les duele Y creo que Más que a muchos Digo a todos A nosotros Muchas veces Nos duele la verdad Y fíjese entonces Lo que Lo que hace el Señor ¿Verdad? Porque Ay sí Los profetas Le construyen Sepulcros A los profetas ¿Verdad? Los fariseos Y los doctores De la ley Le construyen Sepulcros A los profetas Es decir Después de muertos Ahí sí Aceptamos ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué hicieron ellos? ¿Por qué? Es como Muy lógico ¿No? Después de muerto El muerto ¿Qué más Va a seguir haciendo? Padre De repente Aparecéseme Por ahí en la noche Y tocáme una puerta No ¿Qué puede hacer? ¿Qué podrían hacer Los profetas Después de la muerte? ¿Seguir sacándole En cara El pecado A los fariseos Y a los doctores De la ley? No Y por eso Pues era como que Pobrecito Vamos a hacer algo bonito En el cementerio Y como hemos dicho Bueno hemos dicho No Lo he escuchado ¿No? Después de muerto ¿Para qué? ¿No? Y fíjese Por eso Queridos hermanos La invitación Que nos hace el Señor ¿Qué nos invita el Señor? Nos invita A que Pues No le demos premios Al que se porta mal Al que Está caminando Como torcido Pero que si Corrijamos Que si Perdonemos Que si Oremos por ellos Porque todas esas cosas De perdonar De orar De corregir Queremos hacerlos Después de muerto Entonces mire Lo que dice el Señor Y lo repite varias veces Dice Dice el Señor A esta generación Se le pedirá cuentas ¿Qué cuentas Se nos va a pedir a nosotros? Precisamente Lo que Las cuentas Que le pidieron A los profetas ¿Cuáles fueron? Pues Hicieron bien Lo que Hicieron lo que tenían Que hacer ¿Y qué era lo que Tenían que hacer? Anunciar Denunciar No quedarse callados No pecar por omisión Porque eso muchas veces Eso pasa Nos pasa a nosotros Vemos algo Y no decimos nada Nos callamos Ay pero para que lo corrija Pero para que le digo Eso es para que me caiga Todos encima Eso pasa Y fíjese Entonces preferimos ver A los hijos A los nietos A A alguien Que está aprendiendo A que Preferimos que se pierda Que se aleje de Dios Y eso Dice A esta generación Se le pedirá Cuentas Y mire lo que luego Dice el Señor En el Evangelio Dice Hay de ustedes Doctores de la ley ¿Quiénes son Doctoras de la ley Hoy en día? Sí, comenzando por mí Por el Padre Comenzando Pues sí Por los sacerdotes El Obispo Los Obispos Pero ¿Cuántos De nosotros En la Iglesia Porque tenemos años Sirviendo años En los caminos de Dios Nos hacemos dueños Y nos hacemos ya doctores Aquí yo soy el que sé Es que yo sé Yo sé Cómo al Padre Le gustan las cosas Yo sé cómo se hacen Las cosas aquí en la Iglesia Yo mando aquí Mira lo que dice el Señor Esos son los doctores Hoy en día Dice Hay de ustedes Doctores de la ley Porque han guardado La llave de la puerta Del saber Usted es el único Que sabe El único que tiene Derecho a saber Las cosas Dice Ustedes no Ni siquiera han entrado Porque podemos Vivir hasta en la Iglesia Y ni siquiera Hemos tenido Un encuentro con Dios Por esas actitudes Que muchas veces Hay en la Iglesia Dice Y a los que iban a entrar Les han cerrado el paso ¿Cuánta gente va a la Iglesia? Y porque Ven a la dueña de la Iglesia La que se cree dueña de la Iglesia O al dueño Al que se cree dueño de la Iglesia Ay yo no vuelvo más para acá O yo no vuelvo más a la Iglesia Culpa de esos tipos de testimonios Padre Pero es que La gente no tiene que alejarse de Dios Sí Porque es que Uno no va a que la gente Uno no va a servir a los hombres Uno no le va a servir a Dios Eso es verdad Pero de igual forma hermanos Esas actitudes Tenemos que Corregirlas Tenemos que cambiarlas Dice Porque Dice Ustedes no han entrado Y a los que iban a entrar Les han cerrado el paso Y mire la actitud De los fariseos Porque puede ser la actitud De muchos hermanos A lo mejor no ustedes De muchos hermanos afuera Que se creen doctores de la ley ¿No? Dice Luego que Jesús salió de allí Los escribas y fariseos Comenzaron a acosarlo terriblemente Con muchas preguntas Y a ponerle trampas Para ver si podían acosarlo Con alguna de sus propias palabras ¿Por qué hacían eso los fariseos? Eso tiene una definición Una persona soberbia Personas que A las que de repente Se les llama Se les corrige No mire no haga eso así Eso lo hacen los sacerdotes Eso lo hacemos Yo lo hago Y hay personas que Aceptan sus errores Sus correcciones Y siguen Pero hay gente que no ¿Sabe qué hace mucha gente En esos casos? ¿Sabe qué es lo que hacen? Me voy para otra iglesia ¿Y sabe para qué se va a otra iglesia? Porque cree Que en otra iglesia Se va a hacer lo que quiere Y va a hacerle la vida imposible Al sacerdote Yo no me alegro Porque alguien se vaya De mi parroquia Eso a mí no me alegra A mí me preocupa Porque luego de que le haya Hecho la vida imposible A alguien de la parroquia O se haya creído dueño De la parroquia Quiere ir a otra parroquia También hacerse dueño De la iglesia Y esto Y esto Yo digo Porque somos iglesia Porque somos iglesia Estamos haciendo un sínodo El Papa convocó un sínodo ¿Y qué es un sínodo? Caminar juntos Con nuestras diferencias No que me acepten Así como yo soy No Sino que con correcciones Que juntos caminemos ¿Y qué es caminar juntos? Que el uno al otro se ayuda El uno al otro se ayuda Para santificarse Para hacerse santo Porque esa Tiene que ser la meta Uno no está en la iglesia Pues para que me pongan cargos Y responsabilidades Uno está en la iglesia Para hacerse santo Para alcanzar la santidad Esa es la meta De cada uno de nosotros Y bueno Quiero terminar Con lo que dice el Salmo Perdónanos Señor Y viviremos Que el Señor perdone Esas actitudes Quizás nuestras Que han surgido En la iglesia Que el Señor perdone Las actitudes de otros Que a lo mejor A nosotros Nos han alejado De Dios De los caminos de Dios Y así Cuando somos conscientes De que Hemos fallado Pues Dios Ve nuestro arrepentimiento Como una ofrenda La ofrenda En nuestra vida En una confesión La ofrenda No es el pecado Eso no es ofrenda Eso son desechos Eso es basura La ofrenda En una confesión Es el arrepentimiento Señor Te traigo mi arrepentimiento Y cuan agradable Es esa ofrenda Nuestra Para Dios Cuan agradable Es esa ofrenda Presentémosla a Dios Y pidámosle Para que Seamos testigos Para que no seamos Piedra No seamos Tropiezo No seamos Obstáculo Para que otros hermanos Alcancen La salvación Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Queridos hermanos Oremos A Dios nuestro Padre Por toda la Iglesia Y pidamos al Señor Para que Caminemos juntos Para ayudar A muchas almas A encontrarse con Él Roguemos al Señor Pidamos al Señor Por las intenciones De todos ustedes Pido al Señor Para que Esa gracia Se infunda En sus corazones Y reciban Según La voluntad de Dios Roguemos al Señor Por los países Que hoy viven La guerra Pidamos al Señor Por esa oración Que hacemos Para que en ella Incluyamos Podamos incluir A los países Que hoy viven Conflictos Roguemos al Señor Por esta emisora Que es una obra De Dios Pedimos al Señor Para que Mantenga de pie Esta obra Que Él mismo Ha creado Y que ha hecho Tanto bien A nuestra Iglesia Roguemos al Señor Pidamos al Señor Por la realización De la gran noche De la luz Pedimos al Señor Para que esta noche Sea un momento De oración Y para opacar Tanta tiniebla Que hay En medio De la brujería De la santería Roguemos al Señor Pedimos al Señor Por las obras Por los proyectos De caritas Por la acción social Que lleva en el Tachira Y en Venezuela Pidamos al Señor Para que estas obras Crezcan En número De fieles Dispuestos a servir A los más necesitados Roguemos al Señor Por la salud De los enfermos En especial Norberto Tito Silva Emilce Guerrero Mariana Parra Yadira Villanueva Por el eterno descanso Del Padre Stephen Harney Monseñor Olméndez Moncada Monseñor Horacio Rosales El hermano Carmelita Fray Néstor Rivera Fanny Arellano Walter Alexander Vega Y por todas las almas Del purgatorio Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Recibe Padre Santo Nuestras súplicas Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Señor danos Sacerdote Santos Señor danos Sacerdote Santos Señor danos Familias Santas Señor danos Familias Santas Señor danos Niños y Jóvenes Santos Señor aumenta mi fe Señor danos La paz Señor bendice A Venezuela Bendice al mundo entero Amén Ante este altar Presentamos la ofrenda El pan y el vino Que para el Señor Será agradable Y la convertirá En su cuerpo Y en su sangre Comiendo del mismo pan Bebiendo del mismo vino Queriendo del mismo amor Queriendo del mismo amor Queriendo del mismo amor Sellamos tu alianza Cristo La noche de su pasión Tomó el pan Tomó el pan entre sus manos Tomó el pan entre sus manos Y dijo tomar y comer Este es mi cuerpo entregado Este es mi cuerpo entregado La noche de su pasión Tomó el calice en sus manos Y dijo tomar y beber Es la sangre que derramó Y dijo tomar y beber Es la sangre que derramó La noche de su pasión No dejó el Señor Su mandato Amáolos unos a los otros Lo mismo que yo os amo Amáolos unos a los otros Lo mismo que yo os amo Amén hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Recibe Padre Santo Las ofrendas Que te presentamos En honor de tus santos mártires Y concédenos permanecer Firmes en la confesión De tu nombre Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con nosotros Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro Porque la sangre De los gloriosos mártires Derramada como la de Cristo Para proclamar su fidelidad a ti Manifiesta tu admirable poder Que convierte la fragilidad en fortaleza Y al hombre débil robustece Para que sea testigo tuyo Por eso como los ángeles Te cantan en el cielo Así nosotros en la tierra Te aclamamos Diciendo sin cesar Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Lleno está el cielo y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones Que hemos separado para ti De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó a celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío Dios mío Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias te bendijo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios San José su esposo Con los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro obispo Mario Juan Alberto su obispo auxiliar Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperábamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concedenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concedenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz de Cristo el Señor Este con todos ustedes Nos damos fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Él es el que quita El pecado del mundo Dichosos Felices los invitados A este santo banquete del Señor Señor no soy digno De que entes en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Custodio y guarde nuestras almas Hasta la vida eterna Gusten y vean Que bueno es el Señor Dichoso los que lo buscan Dichoso los que lo buscan Lomenal Quienes nos siguen por la radio y quienes no pueden comulgar, les invito a repetir esta oración. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo. De recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer. En este momento te pido que vengas a mi corazón. Me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Vengo ante Ti, mi Señor. Reconociendo mi culpa. Con la fe puesta en Tu amor. Que Tú me das como un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria. Quiero llenarme de Ti. Desbocado de mis cosas, quiero llenarme de Ti. Que Tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dos y la tu voz. Transforma mi vida entera. Hazme dos y la tu voz. Transforma mi vida entera. Puesto en Tus manos, Señor, Siento que soy pobre y débil. Amén. Más Tú me quieres así. Yo te bendigo y te alabo. Padre, que ni mi debilidad, tú me das la fortaleza, amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón, que tu espíritu, señores, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Allí en silencio damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud. Lo que somos y tenemos, agradecemos a Dios su corrección, su enseñanza. Damos gracias a Dios porque nos ayuda a santificar nuestra vida. Damos gracias a Dios por esta santa misa. En silencio demos gracias. Gracias a Dios. Gracias. Aprovecho y hago la cordial invitación a la Gran Noche de la Luz, el próximo 28 de octubre, aquí en el estacionamiento de Radio Natividad. Una bonita experiencia, una celebración que ya es una fiesta de nuestra diócesis y que forma parte de ese plan para opacar tanta tiniebla que hay ese día. Y durante estos días, cuando mucha gente celebra la muerte, más que el Halloween, la muerte, lamentablemente personas que la celebran sin saber o sin imaginarse, porque es cuestión de poder reflexionar y ver qué es lo atractivo que trae esa fiesta pagana para que mucha gente celebre, y por todo lo alto, estas fiestas que son ocasión de muerte. Y digo ocasión de muerte porque mientras aquí en San Cristóbal, en muchas partes, se hacen fiestas en discotecas, en otros lugares se hacen sacrificios de personas, de niños, abortos, todo eso lo produce el Halloween. Y nosotros a lo mejor no nos damos cuenta de eso. Y quiero aprovechar la ocasión de que estamos, pues en esta temporada, porque es triste ver que instituciones, escuelas, hagan que los niños vayan disfrazados de muerte, porque eso no hay otra cosa sino de muerte. Eso es muy lamentable, porque eso se ve en muchas instituciones. Y yo quiero, el que me esté escuchando, que tiene a sus hijos en las escuelas y ya le están llenando la cabeza, le están preocupando porque no tiene un traje que ponerle al niño, fácil, colóquenle el traje de un santo y mándenlo vestido de santo al niño a la escuela. Padre, si no me lo reciben, pues no, pues usted se lo lleva para su casa. Porque eso es lo que, de eso sí hay que vestir a los niños. Hay jóvenes que no les da pena vestirse de muerte, de pintarse la cara, de hacerse todas esas cosas, vestirse de murciélago, de zombi, qué sé yo, pero vestirse de santo, eso sí da pena. Pero de muerte no da pena. Entonces yo hago la invitación a eso, a los padres, ¿verdad?, representantes que tienen a sus hijos y le están exigiendo ya un traje al niño, pues búsquenle el traje, pero no el que digan ellos, no el que dice la escuela, sino el que dice Dios. Y hay muchos santos, muchos ejemplos de santos, ¿verdad? Tenemos al Beato José León Hernández, que no son trajes difíciles, para mí es más difícil buscar un traje de esos que le ponen a los niños que el mismo traje de un santo, ¿no? Y eso, porque el Halloween no solamente es comercio, ¿verdad? No solamente es comercio, es muerte. Y es a que eso forme parte de tanta maldad que hay a consecuencia de esas famosas fiestas del Halloween, ¿no? En estos días iba a barrobrero, ¿verdad? Y iba, pues, a comerme un helado, porque el padre también tiene derecho a comerse un heladito, ¿verdad? Y cuando veo la heladería, y famosa, por cierto, llena, decorada de Halloween, de zombies, murciélagos, no me comí helado. Y dentro de un mes, contradictorio, ¿verdad? Que adornen de Navidad, que pongan el pesebre, eso es contradictorio. Ojalá esa gente me escuchara, pero a lo mejor no, porque están pendientes de sus negocios. Pero no sean contradictorios, porque si usted viste su casa de Halloween, en un mes va a vestirla de Navidad. Eso no tiene sentido. Entonces, hago la invitación, hago ese llamado para que tomemos conciencia y vayamos opacando esa fiesta, porque la noche de luz tiene ese sentido. Opacar todas esas fiestas y comenzando por, ¿verdad?, por romper, romper esas cadenas que hay de que hay que mandar al niño disfrazado, hay que hacerle una tarea al niño de Halloween, ¿qué es el Halloween? Todo eso yo sé que lo hacen. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Y bueno, nuevamente pido ayuda, colaboración para nuestra parroquia. Estamos remodelando la iglesia. Estamos por hacer, comenzar a trabajar con una fachada nueva para nuestra casa, nuestra parroquia. Esta parroquia tiene más de 60 años como iglesia. Y ya necesita un cariñito en la parte de afuera. Ya hicimos algo adentro, falta en la parte externa. Estamos también haciendo unos columbarios. Allí, más abajito del Saime, tenemos una capilla, Casa de Oración San José, precisamente. Una casa de oración donde estamos haciendo unos columbarios. Queremos también hacerle una fachada a la iglesia, a esta capilla. Y también unos consultorios médicos. En la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de la Castra. Entonces, allí en donde está, aquí tenemos, aquí en la emisora, tenemos algunos boletos de la rifa. Para quien desee colaborar y contribuir, la rifa es de una moto, cero kilómetros o mil dólares. El valor del boleto es de 10 dólares para quien desee colaborar y dar ese granito que tanto lo necesita nuestra iglesia, nuestra parroquia. Decimos gracias, señor, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos. Señor y Dios nuestro, que admirablemente ilustraste el misterio de la cruz, con el ejemplo de tus santos mártires, concedenos la gracia, ya que hemos sido alimentados con el cuerpo de Cristo, de seguirlo con fidelidad en la iglesia para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza, podemos ir en paz. ¡Gracias, Señor, gracias, Señor, Señor! Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, o es Él el que me habla menos lo que antes fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobreza y abriguidos, es mi canto, hoy el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.